Hola chicos, chicas, ¿cuánto tiempo? Ya os echaba de menos, echaba de menos ponerme a grabar y no sé, soltar mis rollos aquí para que luego me comentéis y mantener una conversación así, un poco fuera de uso. Bueno, estoy repitiendo esta intro porque me parece relevante decirlo. Llevaba un minuto de vídeo, un minuto, que tampoco es ninguna pérdida de vídeo, pero ¿a qué no sabéis qué ha pasado justo en el minuto uno de vídeo? Evidentemente, después de, no sé, 15 días sin grabar, ¿qué podía pasar justo en ese minuto? Pues que pasara el camión del vidrio y recogiera el container de vidrio de mis 127 botellas por vecino. Ahí ha estado, en el minuto de vídeo, haciendo presencia para decir, ¿has vuelto? Toma. Bueno, aquí ya sabéis que tenéis abajo el enlace para mi Instagram, también tenéis el enlace para haceros miembros al canal si queréis, y sobre todo tenéis los enlaces de los canales que yo veo, que estoy seguro que los habéis visto y que la mayoría venís de sus canales, precisamente, así que, bueno, por si acaso. En fin, pues, yo creo que mañana, pasada mañana, volveré a trabajar, más bien pasada mañana, todavía no he recuperado mi voz, por eso lo hago en susurros esto, y tengo como un poco de tos tonta por ahí, circulando. Pero, bueno, trabajar, yo creo que sí que puedo trabajar ya, la verdad. Pero, ha sido largo esto, ¿eh? Yo comencé con síntomas como el 3 de enero, más o menos. El 3 de enero comencé a notar como un picor en la garganta, de estos que sabes que estás incubando algo, seguro. Y ya la voz me comenzaba a fallar en alguna frase, o se hablaba mucho. Ya el 4 y el 5 podía hablar lo justo, porque si no, igual a media frase tenía que dejar absolutamente lo que estaba diciendo, porque me daba una tos tremenda, ¿vale? Se hablaba demasiado, y mi voz era como una voz rota, extraña, no era la mía, la verdad. Pero, aparte de eso, no tenía ningún síntoma más, la verdad. Yo decía, pues voy a descansar el puente este de Reyes, y ya está, y se me pasará lo principal. Y efectivamente ese puente de Reyes ya me comenzó a venir la tos, me comenzó a venir toda la mocosidad, y tuve una noche de fiebre del sábado al domingo. Y dije, bueno, pues me pillé la baja. Aquí, al menos en Cataluña, puedes pedir una baja que es prácticamente automática, a no ser que el doctor decida llamarte y que vayas a su consulta, si tienes síntomas parecidos al COVID, que los tenía claramente. Puedes pedirte la baja de 5 días. Y pensé, bueno, con eso, pues sobradísimo, ¿no? Para recuperarlo todo, hasta la voz. Y durante esa semana, pues, de un idólatos que tuve, y la cantidad de mocos que saqué, muy agradable todo este vídeo, ¿verdad? Pero poquito a poquito, poquito a poquito, parecía que mejoraba, ¿vale? Hasta que de repente, el jueves 12 de madrugada, me da fiebre otra vez. Así, sin más, fiebre. Y que a mí me pareció muy raro. Dije, tú no puedes estar mejorando de un virus... pulmonar, lo que sea. Y tener fiebre como 5 días después. Por lo tanto, ¿qué hice? Yo fui al médico. Fui al médico un gran viernes 13. Vale. Y nada, pedí hora de urgencia para que me visitaran y me dijeran el qué, qué les parecía eso. Me visitó el enfermero. No la médico que yo tengo, pero sí que el enfermero que yo tengo asignado. Le conté, pues, lo que me pasaba. Y lo único que me dijo es, ¿y qué necesitas? Y yo, hombre, pues, que me digas que qué te parece que tener fiebre 5 días después de haber dejado de tener fiebre. Bueno, es que por un síntoma tampoco puedo decir nada. Aquí, pues nada, pues controlamos los síntomas. Ni me auscultó, ni me tomó la fiebre, ni me... lo que sea, tomar la tensión. Nada. Vale, cero. Ya está. Un poco más que me dejó por paranoide, por ir al médico con una sola noche de fiebre. Y malgastar su tiempo, ¿no? Salí del médico, pasé por casa a mis padres y al cabo media hora ya tenía fiebre otra vez. En realidad ya me pasé... desde ese viernes como unos 5 o 6 días de fiebre seguidos, ¿vale? Bueno, yo me quedé esa noche en mi casa con mi paracetamol. Al día siguiente, los 14, el 14 también, a que yo se lo empeoraba. De repente ese viernes que me dio fiebre, me dio una diarrea. Sin más, así salida de la nada. Yo se lo dije al médico, también al enfermero. No pasa nada. Era peor que las palomas, ¿eh? Peor que las palomas. Solo digo eso. Y aparte me daba asco la comida. O sea, era una gastroenteritis, pero del copón. Que no podía comer prácticamente nada. Todo el día. Y el 15, que era domingo, dije, bueno, a ver, ya está. O sea, llevo viernes, sábado y domingo con fiebre, con diarreas, que no puedo comer. Con dos me voy a un hospital. Y que me visiten de urgencias. Fui al más cercano, que también era el más cercano que tenía cuando vivía en casa de mis padres. Me costó un montón levantarme de la cama y salir a la calle, la verdad. Tenía que pillar dos autobuses para hacer enlace. Y cuando llevaba montado en el primer autobús una estación, más o menos, o así, una parada. Me dio ansiedad. No sé por qué. Pero una ansiedad que lo flipas. Me tuve que bajar. Así que me decidí a ir andando. Vale. Para mí fue como hacer la maratón. Llegar aquel día hasta el hospital. Lo primero que hice bien entendente fue ir al lavabo. Menos mal que ya conocía más o menos dónde estaba y fui como a tiro fijo. Y cuando ya fui a visitarme, ¿no? Ves todo el pasillo de la gente que está en urgencias y estaba a reventar. Pero a reventar. ¿Vale? Bueno, pues voy a la ventanilla donde te toman nota, ¿no? De que quieres visitar tu urgencia y tal. Y me encuentro un pavo. Espero que no fuera enfermero, ni médico, ni nada. Y fuera administrativo. Así tirado con el móvil. Sin mirar quién venía o quién dejaba de venir a urgencias. Le tuve que llamar la atención allí. Yo de que estaba, ¿no? Hola, chaval. Me dice, ¿qué quieres? Pues, no sé, una pizza a tres delicias. Pues una visita a urgencias, ¿no? Bueno, le das los datos, te dan una especie de pulserita con tu nombre, ¿vale? Para identificarte y un número identificativo. Y me dice, hay cuatro horas de espera media. Y yo, bien, esto va bien. Bueno, me senté allí. Había llamado a mi madre y vino allí a acompañarme. Menos mal, porque cuando me llamaron para entrar a urgencias... Yo estaba en el váter. Otra vez. Y me vino a avisar. Bueno, me metí y en urgencias lo primero que te hacen es un triaje, ¿no? Hay una enfermera que toma nota de los datos, se toma la temperatura, el oxígeno en sangre, la tensión arterial, etc. Y esta chica, chapo, ¿eh? Es clave, clave esta chica. Porque, claro, me dijo, bueno, si necesitas algo, le dije, uff, yo, nada. Que sepáis que si me volvéis a llamar, pues es posible que tarde, porque puede que esté en el baño, porque no paro de hacer paseos para allí, ¿sabes? Me dijo, vale, 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 no te preocupes. Salí y al cabo de nada, 20 minutos, me vuelven a llamar. Y yo, qué raro. Y ponía además otra vez triaje. Entro, me recibe la misma enfermera y me dice, mira, siéntate en esta sala de espera. Que eran ya asientos de enfermo, ¿sabes? Los típicos que se puede subir y bajar los pies, reclinar, etc. Y que está justo, ¿ves? Esta puerta de aquí es un baño donde puedes ir. Y yo, hostia, ha pensado en todo, ¿sabes? Pero nada, al cabo de los cinco minutos ya me visitó el médico. Me preguntó, me auscultó, etc. Me envió una radiografía del pecho. Volví al despacho de ese doctor sin salir siquiera a urgencias otra vez a esperar. Y me dijo que todo bien en la radiografía. Que no había pulmonía, no había neumonía, no había nada así. Que bueno, pues que sería una gripe muy fuerte. Que paracetamol y tratarse muy bien. Yo otro igual, tío. Él había decidido que era una gripe. Porque sí, porque tiene en los ojos detectores de gripe. Y ya está. Y que no había que hacer nada más. Muy bien. Pues nada, yo me fui a mi casa al menos conforme de que no tenía una neumonía ni nada por el estilo, ¿no? Estuve toda la noche con fiebre otra vez. Todo el día siguiente con fiebre otra vez. Y me fui al médico de cabecera porque es el que tiene que darme la baja. Y a otra vez lo de la baja automática, pues no cuela, ¿no? Pensé yo. Me visitó mi mismo enfermero otra vez. Y ahí ya le dije, mira, pues llevo desde el viernes con fiebre constante día y noche, con tos, con diarrea. No puedo comer prácticamente nada en todo el día. Y ahí ya fue como, hostia, ¿qué dices? Tonto, 39. No puede ser, ¿no? No, no. Me tomaba la temperatura. Y ya estaba ya a 38,6 más o menos a las 3 de la tarde. Me está 38,6 ya. Y digo, sí, bienvenido a mi mundo, chaval. Así llevo desde el viernes, ¿sabes? En fin, que me recetó... Bueno, hablo con la médico que me visita a mí siempre hace muchos años y con la cual estoy contentísima. Y dijo que me tomara antibióticos, me prescribió antibióticos. Y, oh, Dios mío, gracias a los antibióticos y a sus descubridores, madre mía. Si no, yo creo que esto hace... Yo vivo hace 200 años y la palmo, ¿eh? Me los comencé a tomar como el lunes por la noche, más o menos. Y el martes al mediodía tarde... Ya me habían cortado la diarrea. O sea, imaginaos, ¿eh? Ya la fiebre tardó, ¿eh? La fiebre tardó hasta el jueves en quitarmela. El miércoles aún tenía fiebre. Y la tos, pues bueno, no me la he quitado del todo, pero sí que la tos rara esa que tenía. Que no era vírica. Pues nada, y me dieron tres días de baja. Que pensé, hostia, diez días de antibiótico, tres días de baja. Deben ser unos antibióticos de la hostia, ¿sabes? Y lo eran, pero no tanto. Entonces el miércoles yo volví a escribir. Porque aquí puedes pedir la renovación de la baja por internet. Y luego ellos ya te llaman y deciden. Les dije el miércoles, oye, yo sigo con fiebre, ¿sabes? O sea, mañana no puedo ir a trabajar. Que lo tengas claro. Bueno, me llamó el jueves y me dijo que lo único que me podía decir ella era que me fuera a un hospital. Me cascará, yo que sé, seis horas en urgencias. Y me hicieran una analítica para ver por qué seguía teniendo fiebre. Porque, claro, el jueves que estamos hablando ya llevaba viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, continuo de fiebre. Más de seis días. Y yo, bueno, pues lo intentaré. No te puedo decir más porque es que estoy hecho polvo, ¿sabes? Aunque me hayan quitado la diarrea. Todavía prácticamente no puedo comer nada. Y con todos estos días de fiebre, etcétera, estoy hecho polvo. O sea, hecho polvo. Recuerdo que me levanté el viernes, ya después del jueves no haber tenido fiebre. Y me fui caminando a casa mis padres. Y iba como un zombi medio deambulando. No podía caminar recto a veces el cansancio. Me daban como si fueran demasiadas impresiones a la vez. Y mi cerebro solo se quería ir a la cama. En fin, no me nombró nada de la baja en absoluto, telefónicamente. Luego me llegó por email de que se había emitido un parte de baja. Y vi que me había dado con fecha de renovación el 25 de enero. Que ya me parecía más razonable, porque estoy grabando ahora el día 23. Y ya os digo yo que estoy al 95%. Pero bueno, que el 25 ya sé si me parece razonable. Yo pienso que me tendría que haber prescrito esa propia analítica para su propio centro de atención primaria. Que ahí te hacen analíticas. Pero vamos, no, vete a un hospital. Además, con quemorro voy yo a un hospital. Y le digo, no, vengo de urgencias porque tengo muchos días de fiebre. Y mi doctora me ha dicho que me hagan una analítica. Y me dicen, sí, bueno, tenemos la analítica si no sale de ahí, ¿no? En fin, hacía muchísimo tiempo que no me dejaba un virus tan dobladísimo. Aunque técnicamente no ha sido un virus porque los antibióticos que me dieron, como la mayoría, son para bacterias. Creo que todos son para bacterias. Así que alguna infección secundaria bacteriana pillé en ese intervalo de curarme de gripe, COVID, resfriado, no lo sé. Y eso es lo que me ha mantenido hecho polvo en la cama, más que el virus en sí. Que ya visteis que mientras no tenía voz, pues grababa así en susurros y ya está. Pero no había más problema que ese. Bueno, a ver, pues volveré a mí solo a trabajar, a compartir mil virus con todos mis compañeros y compañeras. Esa es la vida. La verdad que nunca le he tenido demasiado miedo al COVID, excepto de pegárselo a mis padres, por lo demás. Nunca he sido una persona demasiado ultra concienciada, ¿no? Con esto. Quiero decir, he tomado las medidas que me han obligado a tomar, pero me he ido por ahí en plan, aléjate, Satan, ¿qué estás tosiendo? Igual debería, ¿eh? No digo que la gente que lo hace haga mal, pero que no es que este virus precisamente me sorprenda. Y además siempre he sido de tener fiebre con todo. Siempre. Resfriado tonto, fiebre. Gripe, fiebre. Todo, todo fiebre, tío. De pequeño mi madre lo pasaba fatal, porque yo me iba por encima de los 40 grados. Y ahí ya los médicos sí que te recomiendan que hay que bajar la temperatura, sea como sea. Y alguna noche venían así, de urgencias, y decían, le tiene que dar una ducha de agua fría. Y yo, sí, mira, antes me tiras al camión de la basura y que me reciclen, ¿sabes? Una ducha de agua fría con 40 de fiebre. No me las doy ni normal. Vamos, si quieres que me deje un infarto. Pues nada, ya os contaré temas más interesantes, pero este era el tema que me ha mantenido lejos del canal. La única época que he dejado de publicar así, bastante grande. Y eso que ahora publicaba bastante, así que... Me alegra, me alegra volver. Teneros ahí otra vez. Y os tengo a mi gato otra vez hipnotizando con su imagen, lamiéndose. Luego, a través de los contratos por horas. Les digo, ponte en la cama ahora a chuparte ahí justo al lado de la almohada que voy a grabar. Bueno, hasta otra.